¡Muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento! Este sábado la gran fiesta será en el Rancho Currambero Patrimonio Cultural y Musical de Barranquilla con Freddy Cruz y Fuerza Latina. Aquí están los detalles. Este fin de semana será bastante recargado en el Rancho Currambero Patrimonio Cultural y Musical de Barranquilla. Este viernes se abrirá la fiesta con una rueda de cumbia y encuentros de decímeros. El gran espectáculo musical será el sábado 28 de septiembre con la presentación en vivo de Freddy Cruz y el grupo Fuerza Latina. Y el domingo 29 pueden participar del homenaje a la Butifarra, otro gran evento que se viene con toda una programación para no perdérsela. Y el Atlántico ya tiene representante al concurso Look International. En la ciudad de Bogotá se llevará a cabo el concurso Look International, donde las niñas y jóvenes del país y fuera de este mostrarán sus aptitudes para la pasarela. Y ya el Atlántico está muy bien representado, desde la categoría más pequeña hasta la más grande. Voy a modelar muy bien para ganarme esa corona y así que me la voy a ganar. Y los invito a que estén muy pendientes del concurso modelo Look International. Muy pendientes a lo que se vivirá en el marco del Look International 2013. Divinas. Y mi actualidad en la música se trata de Latin Dreams. Ellos llegaron aquí con lo nuevo de su música. El grupo Latin Dreams vuelve con una nueva propuesta musical, No Llores Más, mezclando un poco de reggaetón, reggae y danzano. Con la misma esencia de aquella música que nos hizo cantar al amor por mucho tiempo como Daría Toda Mi Vida y Quiero Una Chica. Esta nueva propuesta viene acompañada de su video que saldrá al mercado en poco tiempo. 15, 20 días para el video. Lo vamos a hacer con tremenda producción, con un equipo de trabajo excelente y esperamos que a la gente le guste el resultado de eso. Preparando ya para carnavales y mostrando lo nuevo de Latin Dreams, un poco más maduro pero con la misma esencia. Los mejores de los éxitos para estos dos jóvenes cartagéneos. Silencio. Con esta buena música de Latin Dreams nos despedimos. Recuerden mañana 6 y 30 pm puntualitos que descansen. Silencio.